Una viuda, un comerciante y una maestra tienen respuestas de Ricardo Escoto, dueño de la empresa Rentable. Son las víctimas los terceros perjudicados de Grupo Rentable por el accidente donde murió Carlos Arturo Caballero Hernández, uno de sus empleados. Proyecto 40 presentó el caso del joven que se electrocutó al colocar una manta publicitaria en un espectacular de la avenida Gustavo Vaz 181 en Tlalnepantla, Estado de México. La tragedia ocurrió el 3 de diciembre pasado. Carlos Arturo Caballero, recuerda a su viuda, no tenía el equipo mínimo de seguridad. Cuatro meses después, Liliana Martínez no ha podido cobrar el seguro de vida ni demás prestaciones de su esposo. Señala que un representante de Rentable de nombre Joel Morón se comunicó con ella para acondicionarle el pago del seguro. Me hablaron la semana pasada y me dijeron que si yo quería el seguro de vida, el dinero, sin el juicio de concubinato que me iban a descontar 20 mil pesos. Refiere que la única ayuda que ha recibido es de los compañeros de Arturo. Mi esposo me comentó que hicieron una junta donde están de acuerdo que cuando un familiar falleciera se les iba a descontar de su día y entonces estuvieron de acuerdo que sí y es la única ayuda que me han dado. Mi hijo me decía, yo pongo lona mamá, dice, un día hasta él me dijo, un día me carga la fregada, dice, ya firmé mi seguro de vida para mi hijo. Para la familia de Carlos, la empresa de Ricardo Escoto solo le da largas al asunto. Tiene que dar seguro de vida a mi niño, porque él está chiquito, está bebé, tiene dos años. Yo lo único que les pido es que cumplan con la ley y con todo lo que le pertenece a mi esposo y de alguna manera poder no respaldar todo lo que pasó, porque sí murió de una manera muy fea. Tenía 25 años y yo creo que no es justo, ¿no? Para muchos jóvenes que salen y no saben si van a regresar. La descarga eléctrica que mató a Carlos Arturo provocó otros daños y dejó otros afectados. Me quemó mis medidores de luz, tuvieron que cambiar, reemplazar la Comisión Federal, me quemó dos computadoras, una sumadora, una impresora, una televisión, mi no-break y varias instalaciones de los cables, todos tuvieron que reemplazar. Aquí estaba parada la camioneta y las chispas yo creo de lo quemado de que fue de la lona, no sé, de los cables, fue como afectó lo que es la camioneta, que es todo esto de aquí y más aparte arriba, que son las quemaduras que brincaron. A Daniel y a Norma ya no les toman las llamadas en la empresa rentable. Y nos dijeron que sí que iban a venir a checarlo y hasta ahorita no han venido, se les ha estado marcando, ya no nos pasan la llamada, nos dicen que el encargado que no está y que nunca está. Nos mandaron hacia el Joel Morón, él vino, quedó de que nos iban a pagar, ya ni me contesta su celular. La señora Liliana Martínez solo pide justicia. Ricardo Escoto, bueno, lo único que le puedo decir es que, pues que se acuerde, ¿no?, de lo que le pasó a mi esposo y pues usted, a lo mejor a usted le importa más su empresa, su dinero, pero a nosotros sí nos dejó un gran vacío y no se vale que se olviden de lo que pasó. Juan Antonio Cruz, Proyecto 40.